Unai, te voy a besar delante de todo el mundo Aria, cuando besa a Unai, está vomitando Hoy, Aria ha vomitado por darle un beso a Unai en la boca Durante todo el día, Abril ha estado presionando a Aria para que besa a Unai en cámara Y cuando Aria más cabreada estaba, besó a Unai y no creeréis todas las reacciones Quedaros hasta el final, merecerá la pena Y ahora todos a la hora Una cosa, si Aria y Unai se quieren tanto, ¿por qué no se dan un beso en cámara? Eso es verdad, nunca se han dado ningún beso, eh ¿Qué dices? Esa no, no, no tienen besos En la otra es que se se dieron un montón de besos En cámara Se han dado besos en cámara, pero con la espalda, pero ¿por qué no cogen la cámara y se dan un beso? Así, de cara a cara, para que la gente vea, según ellos, se quieren tanto Pues yo qué sé, su privacidad, yo qué sé, tampoco quieren grabar absolutamente todo, yo qué sé A ver, yo en verdad sí que lo sé, es porque no se quieren Eso, Guillermo, alguien le está vomitando, pero es que no te enteras, Santa ¿Pero qué dices? Vamos a ver, o sea, quién tiene que ver una cosa con la otra, Brent Que es la verdad, Guillermo tiene razón Pues sí, es verdad, yo sí tengo una novia, pues le doy besos Delante de cámara, detrás de cámara o donde sea, me da igual Exactamente, Aria Y ellos no se dan ni dentro ni fuera, ni en ningún lado Eso, eso, eso Pues yo qué sé, Aria, es que tampoco sé absolutamente todo ¿Sabes qué, Aria? Yo me voy Seguro que Aria y Unai le han comido la cabeza antes, pero para que no se crean lo que yo digo Así que espérate, me parece que Aria y Unai están aquí en esta habitación Vale, Máximo Squad, os prometo que como Aria hoy no se den un beso con Unai en cámara Es que no lo quiere, porque no tiene sentido que no se den un beso A ver lo que están haciendo estos dos aquí ahora ¡Malquitoria! ¡Habráte, tío! A ver, no entiendes que son malditos niños Y que no puedes meterles ahí Y decirles cosas para que se caben unos con otros malditos ¿Eh, tío? Es que es la verdad, tío, no se den un beso nunca No, tío, es que estoy ya cansado, tío Es que por favor, dejadme ya en paz O sea, todos los tienen lo mismo En vez de todo preocuparte porque los niños estén bien No, no me piensan liarla, tío, Guillermo Pues porque sí, porque en verdad está todo guapo A ver, a mí también me gusta el lío, tío Pero ya está, tío Que Unai se siente con Aria y Aria con Unai Ya está Que no, 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 así Que Unai se siente con Aria y Aria se siente con Sergi Y ya está ¿Qué gusta, Trix? Pues no sé, lo que tú quieras, mi princesa Eh, a ver ¿Qué podemos hacer? Ah, ya sé Me llevas en moto a algún lado ¿Quieres ir en mi moto? Vale Sí 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 ¡Ole! Hola, escuela, pero es que yo nunca llegaba así rápido a dos personas No, es que mejor que no vayas rápido Sí, sí, hay que ir rápido, no, no ha llegado Es que mira, le está a nadie hablando como si nada Seguro que Aria le está utilizando, es que la conozco tanto Vamos a tener una charla muy seria Y si tú no paras de hacer estas cosas Te lo juro que te tendrás que ir Te lo digo, adelanta absolutamente todo el mundo ¿Qué dices, tío? Se me está yendo a la cabeza No, no se me está yendo a la pareja Es que si tú no paras de hacer estas cosas Y ahora te lo digo ya Ni camaritas ni leches Como tú no paras de hacer estas cosas Te lo juro que te vas a hacer las cosas Pero si lo hago por el bien de Aria y de Unai Bien de Aria y de Unai Aquí el único que se preocupa por Aria y Unai soy yo Como vuelvas a decir cualquier cosa Y vuelvas a decir a cualquier niña Te vas a hacer el equipo Le he que buscar a picado a este ¿Por qué se tiene que poner ahora tan serio Y decir que me va a echar de casa? Tengo que contarle todo esto a Natalia Y que me ayude A ver, podemos ir a Montetro Montetro me decía a comprarme ropa Sí, me hace falta A comprarme ropa De hecho es que yo no tengo ropa O sea, tengo Tengo tres armarios llenos de ropa Y después dos cajones Eh, no No es suficiente ¿Cómo que no es suficiente? Yo tengo este pantalón Y cuatro sudaderas de harta Bueno, eso ya es bastante Pero yo no tengo nada Seguro que Aria está con un A Por interés y por facilitarme Ya que cuando ella se fue con la pandilla Yo me quedé sola con él Va, tú tranquila Que yo te compro lo que quiera Antes de entrar a facilitarles todo Voy a ir a preguntarle a Cersei Si antes cuando ellos dos eran novios Se daban besos en la cámara Así que voy a ir a preguntarle ¿Qué haces? Vale Necesito tu ayuda ¿Qué quieres? Venga, espabila Venga, háblate Va Eh, mira Tranquilito Eso para comenzar ¿Estás enamorada de mí o qué? Bueno Entonces, ¿qué ha pasado? Ay, de verdad Estoy tan cansado Y ya de absolutamente todo, tío ¿Pero qué te pasa, bro? ¿Hola? Va, bro ¿Qué te pasa? Arriba, bro Arriba, bro Es que no te mueves, bro Bro, muévete Muévete Estoy muy reído Y estoy muy cansado ya, tío ¿Pero cansado de qué? A ver Eh Así no ha pasado nada Lo que te vengo a preguntar Es que tú cuando eres novio de Ari Te dabas besos ahí con todo el mundo Y a la Ari le daba vergüenza o algo Sí Me he dado muchos besos con ella casi siempre Es que es al revés Casi siempre Ella es la que me daba besos ¿Y en cámara también? También ¿En cámara, fuera de cámara, dentro de cámara o al lado? Vale, es que yo estoy aquí un poco dudando, ¿vale? Estoy un poco ahí misteriosa Porque Ari y Unai se quieren tanto, tanto, tanto Que están ahí tan enamorados Que se dan tantos besitos según ellos Porque no se dan uno en frente de la cámara Porque se han dado muchos Pero claro, estaban de espaldas Y no se ha visto bien ¿Por qué no coja la cámara y se dan un beso así? Tanto que se quieren, tanto que se quieren Pues ahora que lo piense es verdad Natalia, 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 Natalia Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia ¿Qué te estáis leyendo? No hay igual que estés leyendo Lo mío es muy importante Es muy importante ¿Qué? Vale, ven conmigo, ven conmigo Vale, vale Ven conmigo Ven conmigo ¿Qué? 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 Vale, tenemos un problema muy serio Y es que Arta me quiere echar de casa ¿Ves que a mí me haga gracia eso? O sea, ¿te hace gracia que no me vuelvas a ver a mejor la cara nunca más? Tío, que no te rías Que vengo a pedirte ayuda Pues es que yo creo, Sergi, que Ari seguro que lo está utilizando para algo Porque esto no tiene sentido Pues no sé que está jugando con él para luego irse con otra persona que no sea Unai Sergi, yo voy a ir a hablar con Unai porque creo que algo raro está pasando Así que yo me voy Pues yo voy a ir con Abril porque así como Abril quiere destrozarnos la pareja de Ari y Unai A mí me va a rentar perfectamente y puedo estar con Aria Así que vuelve ya Pues mira, he estado pensando y creo que voy a echar a Guille de casa ¿Cómo vas a echar a Guille de casa, pobrecillo, si no he hecho nada? Bueno, eso es lo que te crees Tú sabes que tú no has estado en la mayoría de los vlogs y no sabes la que ha liado La gente ya lo sabe ¿Y qué ha hecho? Pues nada, es muy pesado Siempre quiere que Ari esté con Sergi Pero Ari no quiere estar con Sergi Sino que quiere estar con Nai Pero Guille eso no lo entiende Y estoy ya cansado Bueno, pues yo qué sé, pobrecillo Lo hará para divertirse No, no lo hace para divertirse Es que yo ya estoy cansado Quiero que Ari, Unai oficial, vete a sus novios y ya está Bueno, ¿y qué culpa tiene Guille de eso? Pobrecillo, no lo puedes echar de casa Sí, Naya, sí que lo puedo echar de casa Pero no sé, estoy muy rayado ¿Tú qué harías? No, pues obviamente no echarlo Es nuestro amigo No, sí, ya entiendo que es nuestro amigo, tío Pero es que, macho, tío Es que estoy muy cansado ya de sus comportamientos No, no estás en serio Te estás riendo, Natalia Vale, vale, vale Vale, tengo un problema Y es que, bueno, como tú sabes Yo prefiero, pues, que Ari esté con Sergi Y Unai esté con Abril Sí Y creo que Arthur se me ha petado ya la cabeza de estar escuchando esto Y me ha dicho que como la vuelva a liar así, me voy fuera de casa Bueno, yo creo que te lo mereces ¿Cómo que me lo merezco? Claro, por meterte siempre donde no te llaman ¿Cuándo hay follón? ¿Quién está en medio? Guille B ¿Cuándo hay follones con los mayores? Natalia, que da igual, que lo que necesito es que me ayudes ahora Vale, yo te ayudaré Vale, no sé qué hacer, no sé qué hacer porque lo tengo que sorprender muchísimo Vale, yo tengo una idea, pero no sé si va a funcionar ¿Y qué idea tienes tú? Pues... ¿Va, qué idea tienes? Es que no me acuerdo Ah, tío, Natalia, ¿te acuerdas? Es que era algo muy tocho, pero no me acuerdo ¡Ostras! Vale, creo que lo tengo ¿Tú te acuerdas de lo que siempre decimos de la primera línea de descripción? Sí Vale, ¿tú crees que esto debe estar hecho ya? Y lo harta y va a ser una locura ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Natalia! ¡Es que ahí estáis! A ver, ¿qué pasa? A ver, os habéis cantando unas cositas Hola, la primera que tal ¿Has ido? ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 No quiero hacer esto pero no te vas a quedar con su financiera, ¿vale? Y tú tampoco ¿Dónde estás? ¡Seguimos! ¿Qué quieres? ¡Oaah! 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 ¡Ooo! 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 Vamos a ser muy pronto de casa y tendrás que pedir ayuda a la carretera ¿Sabes por qué llevo esto? Porque brillo mucho más que tú en esta casa ¡Payaso! Vale, va, que me llevo una ahí, venga Venga, venga ¡Vamos de bola! ¡Vamos de bola! Pues yo me voy a llevar a esta niña de aquí Así que ven para acá ¿Pero qué dices, Guillem? Si te vas a ir más rápido De lo que canta un gallo Pues no, porque tengo que preparar una sorpresa para Arta Que va a flipar, cosa que tú no tienes Yo, mira, yo no quiero ningún tipo de sorpresa que lleve Si tú no cambias tu comportamiento, te vas a tener que ir ¡Lleva a la calle! Sí, sí, cuando veas la sorpresa Vas a cerrar esa boquita Es una super sorpresita Natalia, no me toques así porque estoy ahora mismo Super enfadado, macho Pero super enfadado, tío Cuchi, 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 dale besos Cuchi, cuchi Que no quedarte no va a ningún lado, se queda aquí conmigo Venga, fuera de todos Uy, ¿y tú que eres el novia tóxico? El novia tóxico Y yo te estaba defendido para que fueras de casa Y me lo pongo así y me lo pongo así Jolines, tú te vienes con nosotros Y tú te quedas aquí Es una super sorpresa y te vas a callar la boca ¡Vamos! Vale, venga, vamos a cambiarnos y nos vamos ya Vale, vale, y los y los a lo mismo Es super importante Confío en ti Vale, vale, vale La verdad es que Natalia con ese grito me ha dado mucho miedo ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, pesata! Dime Bueno, pues que tú, tanto que quieres a Unai, tanto que queréis ahí mutuamente y todo eso ¿Por qué no te has dado un beso delante de la cámara? Eh, a ver, Abril Primero de todo, no veo la necesidad de darme un beso delante de la cámara con Unai No veo la necesidad ¿Cuál es la necesidad? Dímela tú porque yo no la veo No sé, te chulea mucho de que es el mejor novio del mundo, que le quieres un montón, que no sé qué No me chuleo, digo la verdad, él es el mejor novio del mundo y es una muy buena persona Pues por eso, te lo tienes que demostrar a ellos No, yo no se lo tengo que demostrar a ellos Yo, eh, se lo tengo que demostrar a Unai, que es a la persona que yo le estoy diciendo eso ¡Venga, broma! ¡Tira! ¡Vaya, qué gato, tira! A ver, la cosa es que... A ver... No, ¿qué pasa? Dime Ario no te quiere, bro ¿Qué? A ver, la cosa es que, eh, a ti, cuando has estado contigo y todo eso Fuera de cámara o dentro de cámara o dentro de algún beso No Nunca ¿Quieres que seas sincero? Hostia, aquí hay uno, eh Eh, chicos, por favor, dejadme maldita sea en paz, ya ¿Dónde estamos? Esperen, tío, eres muy paciente, eh Vale, vamos a hacer una cosa Te vas a tener que tapar tú los ojos y las orejas No, no, encima llevo una hora para venir hasta aquí ¿Qué más queréis? Pues no, pues no te lo podemos decir porque es una sorpresita Joli, me cago en la maldita leche ¿Qué queréis? ¡Abrirme ya los ojos! Que no, que tengamos tú los ojos, venga Vale, venga, va No más trampas, eh No más trampas, eh Si no, cojeje Y las orejas, que no os quiero ni escuchar Vale La, 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 la Vale, sí, 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 me encanta, me encanta ¿Me estás escuchando? Hola, 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 hola Vale, no nos escucha Es que vais a flipar, mirad qué locura tenemos aquí Están todos los libros y sale el mar Es una locura y aparte en la parte de atrás hay un montonazo de cosas más, así que cinemática Harta va a flipar Que sí, Ari, que siempre estás poniendo excusas de lo mismo, de verdad, parece que no te enteras Que no me entero de qué, no son excusas, son verdades como pianos Si no quieres aceptar que lo que dices es mentira y que está totalmente incorrecto, no es mi culpa, ¿vale? Te callas y ya está Eh, vale, que sí, que si no te quieres dar un beso a la cámara, no lo des, pero vas a quedar fatal delante de todos ellos, así que yo me voy Madre mía, ¿pero qué se piensa esta? ¿Que es mi madre o qué? Hay que amar, eh Te lo juro que yo voy a buenas, no voy a malas ahora mismo, ¿vale? Era más que nada para decirte, porque es que, si te das cuenta, eh, conmigo siempre estaba así, dándome besos Casi siempre se me acerca ahí a mí, para darme besos, porque sí, tú a veces te acercas ahí y no quieres Hombre, ¿qué pasa tío? Lo siento Me acabaste maldita mente de reventar, Guilleves Te he pegado, ¿pero estás preparado para ver la maldita sorpresa? A ver, ¿qué sorpresa Guilleves? Vale, te voy a girar para que lo veas y vamos a hacer una cuenta Tres, dos, uno ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué? No, pero puedo llegar a creer Oh, no, 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 ¿pero qué es que soy yo? Es que... ¿Qué? 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 Hay un maldito autobús de nuestros libros ¡Sí! ¡Qué locura, chavales! ¡Mirad esto! Ostras, no me manda ni arte y me va a mandar a esta ¡Anda ya! Pero, para callarle la boca a Abril, esta noche voy a darme un beso grabado con un i para que le vayáis vosotros y todo el mundo A ver si ya os calláis todos, porque me tenéis hasta las narices Así que bueno, voy a esperar la noche, aunque no sé cómo hacerlo, pero bueno ¡Y ya veréis! ¡Ya veréis! ¡Mirad el mocosiano con el libro de los chistes y retos! También tenemos un montonazo de libros, el libro 1, el libro 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el de la máximo 1, máximo 2, máximo 3 Y el de chistes y retos súper divertidos El caldo seguro que se cabrará un montonazo si lo ve algún día, ¿sabéis? Sí, una pregunta, ¿quién es esa? Esta es Alma, que de hecho os voy a hacer un pequeño spoiler que pronto sale harta 7 No os voy a decir de lo que trata, pero os digo que en el final pasa una de las cosas que vosotros más estabais esperando de todos los libros, Natalia ¿Se puede saber por qué no soy yo? ¿Y sobre todo qué es lo que pasa? Bueno, cuando salga harta 7, las personas que se hayan leído absolutamente todos los libros de la saga de harta, seguramente me entendáis, ¿eh? Y no solo hay esto, ¿cómo que no solo hay esto? Vente conmigo, mira la parte de atrás Sí, vente, 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 ya verás Es la cosa que es lo que queremos averiguar, si Ari, eh, que está contigo solo para aprovecharse y... Es que no sé, quiero averiguar eso, que si está contigo para aprovecharse, no sé de qué, pero... Si está contigo para aprovecharse o si está de verdad que te quiere Bueno, no sé, eso es lo que queremos averiguar, así que tranquilo Que, bueno, más que nada es para que les operes, para que te vieras cuenta un poco de lo que está pasando Bueno, no te rayes, bro, que... Claro, no sé, que en verdad tienes razón Ya, sí, pero... Que no pasa nada, bro No sé, bro Me voy ahí a pensar Vale, vale, ¿cómo pasa? Se ha rayado de una manera, bro, es increíble ¡Pero yo quiero darte un besito! ¡Aaah! No, 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 no ¡Hola! ¿Caiste? ¿Cómo? ¿Cómo que dices? ¡No te haré, pero si ni siquiera llegas! Ya Yo quiero dar un besito Bueno, no pasa nada, Natalia Como es un día súper especial, ponte mis hombros A ver, pero ahí, niño, ayúdame ¡Aaah! 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 ¡El avioncito, el avioncito, el avioncito! ¡Aaah! 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 Y fijaros, chicos, también sale el merch de Arta Moda, que lo tenéis en la primera línea de la descripción también Por la parte detrás del autobús sale el alien de Arta Contra el alien máximo, aquello leyendo el primer libro Que ya sabéis que absolutamente todos los libros los tenéis en la librería más cercana de vuestra casa Daros el gustazo de conseguir un libro de Arta porque... ¡Somos número uno en todas las plataformas! Y también... Porque leer con Marta es lo mejor del mundo Es súper divertido, súper entretenido y lo mejor de todo es que todos los libros tienen unas ilustraciones brutales Aparte son de tapadura Y además pondréis súper contentos a vuestros padres porque os van a ver leer Bueno, pero ahora, chicos, aquí hemos enseñado el super mega ultra autobús Si queréis que hagamos un 24 horas dentro del autobús Este gigante O incluso el último en salir del autobús ¡Gana 10.000 euros! ¡Yo quiero 10.000 euros! ¡Yo quiero 10.000 euros! Quiero que absolutamente todo el mundo deje su pedazo al like y que reventéis los comentarios Aquí queréis que hagamos ese pedazo de reto Pero bueno, ahora, chicos Por favor, llevadme a lo máximo que sé que se estará liando, por favor ¡Vamos! 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 Mientras volvíamos, ya cayó la noche Y Aria estaba muy nerviosa Chicos, ya es de noche y es que estoy muy nervioso A ver, la cosa es que... No sé cómo decirle a Unai Que me dé un beso en cámara Pero es que si le digo eso va a quedar súper ridículo Y me da vergüenza, aparte, porque es como, tío Delante de churro a ciertas personas Que te des un beso conmigo y no Entonces... Es que no sé qué hacer, de verdad Estoy súper nerviosa y triste Porque, o sea, es como... Que si lo grabo, se va a pensar que yo soy una interesada Pero si no le doy un beso, pues se va a enfadar Pero si se lo doy a la cámara, pues se va a pensar que soy una interesada Que decisión más difícil, la verdad Hola, Aria Hola, Aria Hola, Valeria ¿Qué tal estás? Bueno, un poco rayada, porque no me paran de decir que soy una interesada Y que por qué no puedo abrir Que claro, que dice que no le doy besos en cámara y eso quiere decir que no le quiero Bueno, mmm... Yo solo te venía a decir que dejes a hablar Porque es que ya sabemos todos que están mintiendo y que no lo quieres ¿Qué? Que, Aria, ¿solo estás por él por interés o por algo? ¿Qué es lo mucho que no lo quieres? Si estuviera por interés, ahora mismo estaría haciendo como 50.000 tiktoks con él Y aparte no pararía de decirle que salen a mis vídeos Que no sé qué no sé cuántos Y a mí me da igual si sale uno, porque es respetable Y ya está, ¿vale? Bueno, vale, tranquila, que yo solo he venido aquí de buenas a explicarte lo que van diciendo por ahí Y que yo opino que es verdad, lo haces tú Pero bueno, tú ya sabrás Bueno, vete, vale, ya, vale, vete Vale, vale, pero tenlo en cuenta Bueno, yo simplemente me voy a callar y voy a ir a besos en cámara Y aunque me tienen, hazte las varices Un mail, un mail, un mail, hola Un mail, hola Hola, levántate A ver, que estoy cansada de que me digan todo el rato Que soy una interesada Simplemente porque no te doy un beso en la boca en cámara What? Entonces Unail, te voy a besar delante de todo el mundo Oh, no Oh, no, como de ir a... Chambales, acabamos de justamente volver a casa y... Ari, acaba de besar a un alcalde ¡No! No me lo puedo ayudar a creer ¿Y qué? Aquí están arriba, vamos, 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 vamos Me cago en la leche, me cago en la leche Dios ¿Qué? ¿Qué no ha pasado? Oh, aquí lo va acá Yo también me voy a llevar un poco raro aquí Ari, ¿estás escuchando arcadas? ¿Arcadas? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ari está vomitando, es que mirarla! Dios, qué asco, por favor ¡Ari acaba de besar a una y está vomitando! Qué asco, tío Estoy asco, tío Así que chicos, vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Muchísimas gracias por verlo No sé qué habrá pasado Yo soy Arte Suscríbete al canal Dale me dando like Yo soy Arte Y como siempre digo ¡Vive al máximo! Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal